1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 Marco, Marco Desde que por mí te encontré con esta vieja Hasta que me sospeché del diálogo en todo momento si era cierta Con razón toda la noche llegabas casado Sin ganas de nada A dormir y a echar barriga nada más Mira, a ver, te hicieron trencitas y todo, no fue, la pareja feliz, un aplauso Mi amor, nos vamos Vieja loca Si ves, siempre con los celos Estoy cansado de esto, de verdad que no doy más Adiós Venga, papi ¿Cómo se llama? Baby Papi, usted es el mejor o yo Tranquilo, hoy por ti Mañana por mí Papi, yo lo bendigo, yo usted es el mejor No te enamoré de mí Porque yo soy de la calle